Primero son los deportistas, luego las federaciones. Así reza el lema de la Federación Internacional del Esquí, organización encargada de las seis disciplinas olímpicas que se llevan a cabo cada cuatro años, y donde el Perú está representado por dos jóvenes talentos de este deporte de montaña. Conozcan a Orneli Manfred o Ethel Reyes, quienes desde los tres años empezaron a practicar esquí y no han desistido en su afán por desarrollarse y evolucionar en este deporte. Eso es porque yo estoy esquiando como niña ya, desde niña, y se recibe, todos los esquiadores tienen eso acá atrás, es un grande bulto que no se sale más, hasta cuando terminas con el esquiar, y también ya lo pararon porque era ya demasiado grande, es el dolor porque ese zapato es demasiado pequeñito, es dos números más chiquitos que mi zapato normal. Y después, de 15 años, van más importantes y también compitas contra más adultos. Las clasificaciones son que tienes que conseguir en cinco campeonatos menos de 140 puntos para que puedas participar en Slalom, y después otra vez cinco campeonatos con menos de 140 puntos en Slalom Gigante. Ahora, con un nivel competitivo muy alto, participarán por segunda vez en una Olimpiada. Para clasificarse en el Gigante Slalom, el puntaje que tiene Orneli es 124.84. La apertura de una nueva federación en el Perú sería el tema a tratar para que ellos puedan contar con el apoyo del país que representan. Nos hemos visto la necesidad de actuar solos. No están afiliados ni están reconocidos actualmente por ninguna institución del Perú, ni por el lado, ni por otra institución que tenga que ver con el deporte. Para pedir al presidente Humala o a su esposa, la señora Nadine, si nos apoyan para tener una federación, porque sin federación el camino es más difícil para nosotros, porque no podemos tener ningún patrocinador. Estos jóvenes talentos en este deporte de invierno esperan el apoyo del Perú, ya que les quedan al menos cuatro Olimpiadas en las que podrán participar. Desde Múnich, Alemania, Jorge Carlos Valareso, La Mira TV.